Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de estándar que ya conocemos que es Rakdos Sacrifice, pero con Splasa Blanco, con lo cual se convierte en Mardus Sacrifice. ¿Por qué llamamos Splasa Blanco? Para meter Extus Jefe Supremo de los Solic, que es una de las cartas más llamativas de Strixhaven, que aún no ha visto juego, pero bueno, yo creo que hay que dar tiempo a que rote estándar en septiembre, que las colecciones más poderosas de estándar salgan del formato que eran demasiado fuertes y las colecciones de los últimos meses son más suavecitas y verán juego, ya digo, a partir de la rotación de septiembre cuando salga la nueva colección y comencemos el nuevo año, digamos, magiquero, ¿no? Es un mazo que, a ver, un mazo archiconocido, llevamos muchos, muchos meses aquí jugándolo en diferentes versiones. Hoy la versión que os traigo, realmente, si la miráis así, es muy similar a las que ya conocemos, no tiene mucha diferencia. La diferencia es el Splasa Blanco, que nos aporta una gran carta, pero complica la base de maná. A ver, yo voy a ser sincero, este mazo lo estuvieron jugando algunos jugadores en el Strixhaven Championship, en el pasado Pro Tour. A mí no me gusta especialmente. Creo que Rakdos Sacrifice es un mazo que está fuera del formato, que no es suficientemente bueno para enfrentarse al formato actualmente como está. Y meterle Splasa Blanco sí que es cierto que ganas una gran carta, pero pierdes estabilidad en la base de maná. Así que es una cosa por otra. No creo que esto sea una gran mejora. Sin embargo, a ver, yo siempre, ya sabéis que aquí os traigo todos los mazos posibles, os traigo todas las versiones, las comentamos, las analizamos, las jugamos. Hay que conocer todos los mazos, ya sean buenos, malos, muy jugados o poco jugados, porque siempre pueden sacar cartas nuevas que los mejoren o los empeoren, o te enfrentas a él y no sabes jugar contra él. Hay que conocer todos los mazos y este mazo hay que conocerlo. No tuvo buenos resultados en el Pro Tour. A mí no me gusta especialmente, pero como digo, hay que verlo. Tiene, por cierto, además de ser una Rack 2 Sacrifice más o menos tradicional, con su combo de reclamar el primogénito y ritos del pueblo, ya sabes, le robas la criatura al rival y luego la sacrificas para robar dos cartas, lleva también cartas de aprender, ¿vale? Llevamos cuatro murcielogos y dos cazas de especímenes para aprender cartas del banquillo, como ciencias ambientales para ganar dos vidas y buscar tierra, negromancia, no, negromancia, no, vapores necróticos para exiliar una criatura al planeswalker del rival, invocación de plagas para poner un par de tokens uno a uno, que cuando mueren ganas una vida y empezar de cero que rompe artefactos o hace un daño a cualquier objetivo, ¿no? Entonces es un poco de ventaja de cartas. No son grandes cartas, ni el murcielogos ni la caza de especímenes, pero al menos son dos por uno. Luego llevamos también escorpión de entediado, que es bastante hábito en este tipo de mazos, bastante bueno, o sea, poco que decir sobre él. Funciona muy bien con extus. Si vas recuperando el cementerio y jugando escorpiones de entediados o murcielogos, con los murcielogos vas sacando cartas del banquillo y con los escorpiones vas haciendo daños y ganando vidas, lo cual está bastante bien la combinación. Por supuesto, con muy buen rapdos llevas tres copias de croxa, no llamo a las cuatro, se puede jugar con tres, no vais a notar mucha diferencia. Croxa es una carta que gana ya solo a partidas, ventaja de cartas, muchísima pegada, muchísimo daño, o sea, es excelente. Y luego donde realmente yo creo la clave del mazo está en el coste 3 con Bastión de los Recuerdos, drenar vida de uno cada vez que muere una criatura tuya y tus criaturas mueren y vas a tener muchas criaturas, así que genial. Espanto de la Amargura que te permite sacrificar criaturas que has robado al rival, criaturas tuyas para luego recuperarlas con extus. Luego es una buena carta que vuelve desde el cementerio incluso al juego directamente pagando 5 y exiliando 4 cartas del cementerio. Bueno, una carta que lo tiene todo el Espanto de la Amargura. Y una de las pocas cartas de Strixhaven que estamos viendo mínimamente del juego es Mago Sangre Despiado, que es muy versátil. O te pone un token 1-1, o robas una carta, o exilias un cementerio, siempre es algo útil y versátil. Luego ya en el coste 4, como os comentaba, Extus, que es la razón de que este mazo exista, Mardu en lugar de Rakdos. Y 3 guerras acronenses que son excepcionales, ¿vale? Es una carta que es como el reclamar al primogénito, pero mucho mejor. Porque puedes robar cualquier tipo de criatura, te la quedas 3 turnos, obligas a las criaturas del rival a atacar y luego todas las criaturas giradas se hacen daño igual a su fuerza a sí mismas, ¿no? En el tercer y último capítulo. Así que realmente la carta es tremenda. La base de mana la tenéis aquí, de todas formas, como siempre, debajo del listado, o sea, debajo del vídeo, perdón, debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Ya digo que a mí no es un mazo que me apasione, creo que... y de hecho el arquetipo, el arquetipo Rakdos Sacrifice me gusta mucho, pero también hay que saber, darse cuenta de que el formato no lo acoge con los brazos abiertos. O sea, es un mazo que ahora mismo está por debajo de otros. Lo tiene muy complicado contra muchos mazos. Bueno, salimos nosotros, lo cual ya casi es noticia, y está... es una mano que no tiene nada concreto, pero la ventaja de esta mano, que no tiene nada concreto, es que ya lo encontraremos. Ya lo encontraremos con el murciélago o con el mago sangre robando, o sea que no está mal para comenzar. Al menos tenemos salida de bicho de primer turno y, ojo, de bicho de segundo turno. Cierra girada, ya tenemos los tres colores, así que, bueno, como digo, es una mano que le faltan las cosas, pero en cuanto a base de mana y en cuanto a criaturas desde el principio, pues mira, ya las tiene. Y al fin y al cabo es un mazo de criaturas. Cuantas más criaturas juntas en mesa, más cosas puedes hacer después. Por cierto, no he hablado de que Extus tiene dos partes, ¿vale? Me he centrado mucho en la criatura legendaria Extus y no he hablado del conjuro. Ojo al conjuro. El conjuro gana partidas también. Es un conjuro de coste 8, pero que puedes rebajar su coste sacrificando criaturas de ese estilo. Empezamos mal. Si me exilias el murciélago, no nos vamos a ayudar bien tú y yo. Yo creo que aquí lo mejor es robar carta con el mago sangre. Es una blanca negra. Yo creo que lo mejor es robar carta en lugar de poner un 1-1. Vale, blanco, negro, converso, desmaterializador. No me extendería a ver una isla ahora. Y ser una expert de destrucción presagiada o algo por el estilo. A veces creo que soy visionario, ¿eh? O que tengo hackeado la inteligencia o algo. Magic Arena la tengo aquí o algo. O sea, a veces me sorprendo. No conviene llenar la mesa de criaturas contra este tipo de mazos. Porque lo mismo ahora hace tierra, acontecimiento de extinción y nos ha mega humillado, ¿verdad? Voy a... Es posible que tenga un counter. Es posible que el rival tenga un counter. Voy a jugar... Me arriesgo, ¿vale? O sea, es decir, si tiene un acontecimiento de extinción y no embrapar, pues nos humilla. Pero al fin y al cabo estos dos magos sangres se han sust... No voy a jugar más, eso sí. Vamos a dejarlo así. Si nos hace acontecimiento de extinción nos va a humillar bastante. Lo asumo. 3 por 1. No... Pero estas... No hemos perdido carta con estos magos sangres, lo que quiero decir. Que no ha sido tan grave, ¿no? Desde luego nos fastidia que las cartas no fuesen al cementerio. Nos fastidiaría que no fuesen al cementerio. Porque es un mazo nuestro que depende del cementerio. Para croxas, para mil cosas, ¿no? Vale, al final he acertado. O sea, en cuanto he visto blanco-negro he dicho... Esper, destrucción presagiada. Y todo esto apunta a que es una Esper de destrucción presagiada. Bueno... Vamos a pegarle 5. Creo que va a ser muy difícil que ganemos esta partida porque, como digo, nos falta la consistencia. Nos faltan las cartas buenas que no están saliendo. Bueno, se exila también esta. Vale, lo cual nos indica que posiblemente no tenga dicho removal masivo, ¿no? Vamos a arriesgarnos. Vamos a meter todo en mesa. Bueno, todo, ya me entendéis. Ahora hace Acontecimiento de Extinción Impar. Y digo, no... Estos hacen 6 daños si se mueren. Es que tengo un gafe... ¿Por qué? ¿Por qué ha gastado una carta tan buena como esta en matar a una criatura que le daba igual? En el fondo le daba igual. Teniendo el acontecimiento de Extinción que podía haber gastado después. Bueno, me ha engañado. A lo mejor simplemente por el mero hecho de habernos engañado ha merecido la pena la jugada que ha hecho. Que no... Que se puede decir que no ha sido buena. Él no lleva criaturas. Sí. Así que le voy a dar prisa al Espanto Armadura. Pegamos 3 más. No es una locura de jugada. Pero me vale. Me dejo la tierra en mano para que piense que tenemos algo. Pero no tenemos nada. Como él no lleva criaturas, pues el acontecimiento de Extinción no hace nada. Así que nos lo podemos permitir el derrocharlo de esa manera. La verdad es que le han salido... ¿Cuántas se nos ha tirado ya? 3. 3 versos desmaterializadores. Esta carta es muy buena contra él. Nos la quedamos. Contra un mazo... O sea, le han salido justo el mejor removal posible contra nosotros. Porque exiliar nuestras criaturas es súper útil. Voy a pagar aquí. No nos importa pagar dos vidas. Si robamos algo que podamos jugar... Va, retos del pueblo, bueno. No está perdida esta partida. Porque un croxa aquí cambia completamente la partida. Si tenemos un poquito de suerte y robamos ese croxa... Empezaríamos a obtener ventaja de cartas y una criatura que vuelve desde el cementerio, ¿no? A ver, parece que no va a jugar nada más. Está en su segunda fase principal. Uh, vale. Pierde tres... O sea, no. Roba tres cartas... Y a ver cuántas vidas pierde. Porque es muy posible que en mano tenga ya la destrucción presagiada y simplemente tenga que sacrificar eso y listo, ¿no? Voy a jugar tierra para vaciarme la mano. Vamos a jugar murciél ojo también. Y la buena noticia es que lo podemos sacrificar cuando queramos para robar dos cartas. Es más... Incluso a lo mejor podríamos haberlo sacrificado primeras... Podríamos haberlo sacrificado primeras para coger alguna carta del banquillo. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco está mal que esté en mesa. Supongo que se viene la destrucción presagiada, como digo. Cuando juegan estos rivales es para sacrificarlo lo antes posible. Porque si no es un castigo de vidas bastante grande. Es buena carta. Pero claro, es un arma de doble filo. Mucha ventaja de cartas. Guau, esa no me la esperaba. Vale. Devuelve el encantamiento de artefacto al juego. Con lo cual obtiene otra vez ventaja de cartas. Roba dos cartas y adivina dos en total. Las dos para abajo. Ha tirado las dos para abajo y roba dos después. Vale. No voy a sacrificar el murcielojo yo creo, si no es necesario. Podemos robar cartas extras con el castillo de momento. Otro murcielojo, no está mal. La guerra cronense no es buena contra él. Vamos a atacar. Es decir, de hecho la guerra cronense lo que va a suponer es una pérdida de vidas para nosotros. Porque voy a tener que pagar más para robar con el castillo de limbo oscuro. Aquí lo que os estaba comentando. Creo que no es ninguna tontería sacrificar el murcielojo este para robar dos cartas y buscar en el banquillo. Y ver si sale algo bueno. A ver qué teníamos. Podemos romper un artefacto. Poner tokens. El artefacto obviamente no nos interesa. Hacer un daño tiene 10 de vida, no va a ser relevante. Vamos a poner un par de tokens. Venga va. No está mal. Tierra de turno. La voy a jugar girada. Porque si os dais cuenta todo el mana que tengamos lo vamos a medio aprovechar. Y pasamos turno. O sea, lo estamos aprovechando realmente todo el mana. Un extus podría ser la bomba. Pero lo jugaríamos con la parte alterna de extus. El conjuro. Aunque sea solo para poner el bicho 3-6. Que cuando ataca hace 3 daños extras. Estaría genial robar un croc. Si hayamos casi medio mazo robado. Ya va empezando a ser el momento de que salga. Venga croxita no seas tímido. Vamos. O sea, el rival tiene 7 cartas en mano. Ha robado millones de cartas. Y sigue sin materializar tampoco. Él no juega su destrucción presagiada. Acontecimiento de extinción. Supongo que va a decir impar para el murciélago. No, 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 no. Nombra par. Vale. Este acontecimiento le ha salido bastante peor que el primero. El primero le ha salido de lujo 3 por 1. Voy a grabar antes de atacar. Son 3 vidas. Ahí está el extus que comentábamos. No tenemos mucho. Voy a atacar de momento este turno. ¿Qué creéis? Lo jugamos. ¿Merecerá la pena? No lo voy a jugar. Vamos a quedarnoslo en mano. Vale. Gana 3 vidas otra vez. Vuelve a subir a 11. Tiene otra de 7 cartas en mano. Lo digo. Imaginad que no sé qué puede tener en mano. Puede tener Jorion. Puede llevar algún Jorion, alguna criatura. Puede hacer también una mansión en movimiento. Y bueno, al menos sabes que matas algo. Mira, la verdad es que si hiciese mansión en movimiento le podríamos... Ahí está. Le podríamos robar dos de las criaturas y hacer sacrificar otra. Es decir, le podríamos hacer un lío bastante gordo. Tiene un mana azul. Llevará counters. Puede que lleve algún contrahechizo. Le puede costar la partida este turno al rival. Ah, no, que no nos ha puesto como criaturas. Vale, no he dicho nada. Nos ha puesto como artefactos y encantamientos en mesa. No he dicho nada. Vale, aquí vamos a comprobar si tiene counter afortunadamente. Gracias a este espanto de la margura que acabamos de robar. Porque le vamos a dar prisa. Counter o algún hechizo para recuperar criaturas. O sea, para matar criaturas, quiero decir. Sí que tiene counter, sí. Vale, aprende pero nos devuelve la mano. O sea, que podemos volver a jugarlo. Él aprende. O sea, quiero decir, una carta del banquillo que no sé qué... Qué carta, qué lección puede tener que le merezca la pena. Nos da para jugar extus. Y tirar el reclamar primogénito. Y recuperar el cementerio de una criatura. Y devolverle la mano, ¿eh? No está mal. Pero... Vale, vale, vale. Va a llenar la mesa de bichos. Eso es justo lo que queríamos. No, el reclamar primogénito... ¿Cómo? Espérate. Ah, vale. Lo que ha hecho es nos ha devuelto hasta la mano, lógicamente. Claro, no había caído. No había caído, claro. Es lo inteligente. O sea, hemos perdido el reclamar primogénito. Claro, no sé por qué no se me ocurrió que podía hacer esa jugada que era mucho mejor, ¿no? Ya, pues atacamos de uno. Espanto de amargura. Aún así, si juega la exhibición de mascotas... Nos ayuda, ¿vale? Esta exhibición de mascotas realmente... Entre la guerra croniense y extus, que vamos a sacrificar estos bichos. La verdad es que le vamos a hacer mucho daño el siguiente turno. Pagar siete implica prácticamente girarse entero. Podemos liarla bastante aquí, yo creo, ¿eh? Mientras él siga teniendo la bendición tradicional en mesa, cada cosa que juega le está costando vidas. Le dio una ventaja hace muchos turnos, pero ahora esa ventaja ya se ha diluido, ¿no? Ahí está. Le quedan dos manas enderezados. Llevará counters. Lo vamos a saber en breve. Por fin salió un croxa. Vamos a empezar con esta guerra croniense. Vale. Le vamos a quitar el 4-4. Vale. Voy a sacrificar, yo creo, los dos tokens. Pratísima. Sacrificamos el murcilojo también. Nos da para el croxa. Voy a sacrificar tres criaturas. Estoy muy loco. El 4-4 me lo quiero quedar. Una, dos, tres. Que no tenga counter. Puede que tenga. Es que sí me da para jugar el croxa también este turno. Y castigamos un poquito más. Sí, tiene otro counter. Nos devuelve la mano después de haber sacrificado las criaturas. O sea que nos ha salido cara la jugada. No nos ha salido nada bien la jugada, pero bueno. Y nosotros... Bueno, esto hace un daño. Podríamos matar a la voladora, por ejemplo. Me voy a coger la de hace un daño. Y venga, croxita. Que ya no es mucha cosa a estas alturas de la partida, pero algo es algo. Creo que no merece la pena atacar porque nos va a bloquear seguro. Así que no voy a atacar con el espanto de la amargura. Él está... Es decir, es un bloqueo que nos va a hacer seguro 100%. Tenemos para matar a la voladora. Podemos recuperar el croxa del cementerio. Vale, o sea, esta partida va a estar muy, muy reñida. Todavía no está perdida. Él cada vez va teniendo menos recursos. Como veis, siguen bajando sus vidas. Si juega el auguro del mar de primeras es porque no tiene la solución en mano todavía. La está buscando. Y esto, al fin y al cabo, tira la carta... ¿Ha adivinado cuántas hacia abajo? No me ha dado tiempo a verlo. Creo que ha adivinado una, como mínimo una hacia abajo, ¿no? Y la otra la ha dejado arriba. O sea, que a lo mejor ha encontrado ya una carta buena. Podemos hacer extus, empezar de cero, matarle el token volador o jugar el croxa. Como criatura ya está. Vale, me sorprende. Nos exilia la guerra croniense, con lo cual recupera otra vez su 4-4. Pero nos pone un 3-2 a nosotros. Pero claro, baja si te de vida, nada más. Esto falla, por cierto. No hace nada porque no hay que otras de fuerza 2 en nuestro lado de la mesa. El siguiente turno nos puede quitar una carta que no sea ni tierra ni criatura. Así que tenemos que gastar esto. Vale, pues no estamos tan mal. No estamos tan mal. Vamos a lo primero de todo. Le vamos a matar el token 2-1. Y lo segundo. Vamos a ver que no tenga otro counter. Por poder, puede tenerlo. Vamos a sacrificar una criatura. Que va a ser... Esta. Ponemos un 3-6 en mesa con prisa. Que cuando ataca hace 3 daños. Ah, el Julio del Sol no está mal. Pierde una vida, gana 2. Pone tokens para bloquear. Sacrifica un token, de hecho. Y pues hemos gastado todos nuestros recursos. El rival solo tiene 2 cartas en mano. Nos va a exiliar todo el cementerio el siguiente turno. Así que el croxa hay que jugarlo sí o sí el siguiente turno. Y... No creo que merece la pena este ataque. O sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo porque ya le bajamos a 4 de vida. Ha hecho el bloqueo mal. Tendría que haber bloqueado con... Tendría que haber bloqueado con el 4-4. Ah, no, claro. Tiene que... No sumar a 6 con el 4-4 y el 1-1. No está mal para nosotros. Le matamos el bicho pequeño. O sea, para mí, perfecto. El bicho 3-2, quiero decir, el bicho mediano. Bueno, ojo que nos quedan 11 de vida nada más. Podemos volver a hacer extus otra vez. De hecho, tenemos 8 de mana directamente para tirarlo. Sin sacrificarnos a otras criaturas. Pero como esto nos va a exiliar el cementerio el siguiente turno, creo que conviene meter el croxa en mesa. Dado que vamos a perder todo el cementerio. Me sorprendería que él atacase. Aunque no es imposible. ¡Uh, adivina! Pero está en su fase principal, ¿eh? Está adivinando antes de... Antes de jugar nada. O sea, no va a robar ya, quiero decir. Es que cada bendición tradicional le cuesta una vida. De hecho, el extus casi casi lo mata. Poniendo el 3-6 prisa en mesa. Vuelve a adivinar, ha perdido. Creo que hemos ganado. Va a ser el vídeo más tonto de la historia en el cual vamos a jugar solamente una partida. Pero una partida de estas guapas guapas. Increíble que al rival no le ha salido ni una sola destrucción presagiada. Ese encantamiento que va haciendo sacrificar permanentes que no sean ni tierra ni ficha a cada jugador. ¡Ah, amigo! Ah, bueno, vale. O sea, no... No ha tenido mana suficiente para meterlos en mesa como criaturas. Gana vidas, roba cartas... Pero la cosa aún se queda ahí. Como os decía... Estamos obligados, yo creo, a jugar este Croxa. Uno, dos, tres, cuatro... Cinco... No me exilio ninguna criatura porque luego con extus podemos llegar a recuperarlas. Esto le va a castigar, lógicamente, el Croxa. Y su bendición tracerable va a seguir castigando todavía. Vale, se ha descargado. Se ha descartado otra bendición tracerable. Y ojo, que podemos hacerlo de antes, lo que decía. Lo que pasa es que habría que sacrificar a dos criaturas. Creo que sería exagerado, ¿verdad? Pasamos turno. No quiero jugar extus como criatura. Es que creo que es mucho mejor la parte de conjuro. Para esta situación de partida que le quedan cinco de vida al rival, tenemos ya un Croxa en mesa. Vamos a robar carta extra con el castillo de un poscuro ahora. Está siendo una partidaza, la verdad. La voladora le hace un daño que seguramente no puede evitar. Tres cartas en mano nada más. Eso sí, tiene mucho mana y no ha adivinado. Ahí está. Por fin le salió la destrucción presagiada a nuestro rival. ¿Le ha costado? Le ha costado muchos turnos. Sacrificaremos el murcielojo. Espero. La verdad es que su comienzo de partida fue brutal. Si os acordáis, con tres versos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Acontecimiento de extinción. Debería nombrar impar, él. Así que voy a sacrificar una de las criaturas impares porque si nombra par se mata todas las suyas. Buah, en la situación en la que estamos no quiero exiliar mis criaturas. Cogeremos unas ciencias ambientales. Dos vidillas extras. Guerra de cronías es buena ahora mismo. Bueno, buena. Tampoco es que sea la bomba. Ahora que lo pienso. Quizás me he emocionado. Le he visto y he dicho, va, ha ganado. No, y luego mira, digo, si tiene tres tokens, uno, uno. Sí, le quitamos el 4-4 y qué. Bueno, pero luego le fuerzas a atacar con los uno, unos y los quitas del medio, claro. Par para el croxa, pero se mata a todos sus bichos y par para la espanta de amargura y se queda como, meh, uno por uno mediocre, ¿no? Lo malo es que tenemos que sacrificar el croxa, claro. No había pensado en eso. Robamos. No voy a robar otra vez, lógicamente. Se muere el croxa. Ya lo jugaremos desde el cementerio en algún momento próximamente. Vale. Tierra de turno. Solamente es con instantáneos o conjuros. ¿Nos llega para todo? Es que nos llega para todo. Tenemos 10 de maná, ¿no? Venga. Lo que os decía de... Nah, creo que merece la pena. Creo que merece la pena como criatura. Esperemos que la última carta de su mano no sea otro counter más. Bien. Ciencias ambientales. Ganamos dos vidillas. Recuperamos criatura del cementerio. Pantano. Y ahora la pregunta. ¿Guerra acroniense? Para quitarle el 4-4. ¿O murciél ojo? Pensad que tiene infinitos permanentes. Y queremos jugar algo que podamos sacrificar sin mucho problema. Ah, murciél ojo. Un poco caca. Pero bueno, es lo que hay. Me habría gustado hacer otra cosa. Por cierto, al rival le quedan 25 cartas en el mazo. Se ha robado más de medio mazo. Ha dejado una arriba después de adivinar. Sacrifica un permanente. Va a sacrificar la bendición tradicional, obviamente. Quizás me he equivocado con extus, ¿no? ¿Le quedaban 3 de vida? Es que quizás me he equivocado. Tendría que haber jugado el extus como la parte conjuro. Y haber atacado con el bicho. Y le matábamos, ¿no? Me he equivocado, ¿verdad? He cometido ahí un pequeño fallo, puede ser. Puede ser que me haya equivocado. Y no sé muy bien por qué no lo he hecho. Porque no he hecho la parte de conjuro. Poníamos el 3-6, atacábamos y le quedábamos las 3 vidas últimas que le quedaban. O sea, es decir. O tenía mana, ¿no? Tenía mana para sacrificar el huevo, quizás. Vale, vale. Entonces no lo hemos hecho tan mal entonces. Vale, tened doble destrucción presagiada ahora, claro. Vamos a ver cuál es la última carta de su mano. Le quitamos el 4-4. Metemos el ex... No, hacemos lo que antes no hice que debía hacer, sacrificando el 4-4. Sacrifico el 4-4 porque vamos a tener que sacrificar la guerra croniense que se va a morir. Sí, creo que el turno anterior... Creo que tenía el huevo dorado, ¿vale? Por eso no... O sea, hubo un momento en el que pensé en la jugada y luego no la llevé a cabo. Creo que no la llevé a cabo porque vi que tenía mana y tenía el huevo dorado y ganaba 3 vidas, ¿vale? Pero luego al cabo de un rato pensé, espérate, ¿tenía mana, seguro? Las dudas, ¿no? Con partida que se alarga tantísimo... Y uff, otro augurio del sol. Yo creo que sí que tenía mana de sobra. Que no nos habría valido la jugada. Lo bueno es que este, cada vez que ataca, son 3 de daño. Y el Croxa, que estamos muy cerquita de poder jugarlo. De hecho, lo vamos a jugar el siguiente turno porque sacrificamos la guerra croniense con la destrucción presagiada. Son otros 3 daños. O sea, él necesita robar algo muy bueno y solo va a robar una carta. Estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Son 3 daños de aquí, salvo que se lo cargue. Gana 2 vidas, por cierto, con una de las destrucciones presagiadas en nuestro turno. El token no se sacrifica con la destrucción presagiada. Como fuerza, ¿no? Ataca con 2, nos deja a 4 y no se... Venga, hombre. Bueno. Qué suerte. ¿Nos hace perder 2 vidas eso en serio? Nos hace perder 2 vidas la destrucción presagiada. Ah, qué lástima, qué cerca hemos estado, qué buena partida. Ha sido una buena partida, la verdad. No me importa haberla perdido porque ha estado muy igualada, muy reñida. O sea, yo creo que el mazo este... Yo creo que el rival ha tenido muy mala suerte. Nos tendría que haber ganado más sobrados. Y aún así le ha costado mucho. También este token ha empezado muy bien. Le ha salido toda la crema ahí al principio de la partida y nos ha frenado muchísimo. Pero aún así creo que su mazo sin suerte también nos debería ganar, como hemos visto. Nuestra partida ha sido más o menos normal. No he visto así ningún fallo gordo. Creo que lo del Extus que comentaba de hace un par de turnos, creo que él tenía el huevo y ganaba 3 vidas, si no recuerdo mal. Y bueno, no está mal. Me lo he pasado bien, ya os digo. Rack 2 Sacrifice es un mazo divertido. Es una pena que cuando llegue la rotación de septiembre el mazo deja de ser legal en estándar. Pero en histórico sigue siendo bastante bueno. Un mazo muy viable y muy divertido también. Si os gusta esta estrategia para estándar no la recomiendo. Si queréis llegar a Mítico, hacer un buen puesto en Mítico, vais a sufrir muchísimo y no lo vais a conseguir seguramente. En cambio la versión de histórico, pues es que la versión de histórico no tiene nada que ver. Porque a lo mejor lleva Scroxas, a lo mejor lleva Reclamar al Primogénito y Ritos del Pueblo. Pero todo lo demás es distinto. Lleva Gato, lleva Horno, lleva Arcanista de la Horda del Terror. O sea, es un mazo muy distinto. Bueno, en cualquier caso, no hemos conseguido sacar la victoria en un vídeo de una partida de media hora. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que al menos os hayáis divertido, que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!